Generalmente cuando se acercan las chicas de secretaría los asesoran son básicamente la documentación común que se pide en todos lados con una asistencia médica que puede ser extendida por un efector de salud público las fotos, porque ahora prácticamente todo está dentro del sistema SIGAE por lo tanto digamos que la carga que se hace de la documentación es necesaria por supuesto el título de secundario, eso también y es un poco lo que se está pidiendo en todas las instituciones con respecto al título de educación secundaria se tiene una tolerancia en nuestro caso en particular hasta que rindan las materias que a veces quedaron previas hasta el mes de julio si no me equivoco, eso en secretaría se lo pueden informar tranquilamente pero ya viene con una constancia de título entrante hoy en día hay una mayor flexibilidad para el ingreso tiene que acreditar la identidad con partida, con documento el tema de las cuestiones de salud por cualquier cuestión dentro del instituto si es necesario que venga con certificado médico, donde antes tiene algún tipo de afección y después lo que es el requisito del nivel anterior, en este caso el nivel medio que como me dijo Iván hay una tolerancia en toda la provincia hasta julio como para poder presentar el título terminado bien, las inscripciones ya comenzaron, ¿hasta cuándo se extiende? bueno, no, en realidad el cursado se extiende hasta fines de noviembre y ya comienzan los exámenes la inscripción es a partir de fines de noviembre y en el mes de diciembre pero también se pueden inscribir al inicio de la cursada del año próximo que es a partir de febrero generalmente el calendario escolar marca hasta el 30 de marzo que es un poco contradictorio porque en ese momento ya los estudiantes comienzan todos los que ingresan al primer año con el propedéutico pero nosotros también generamos de algún modo, si hay algún estudiante que no lo pudo hacer y se acerca a la institución en ese periodo nosotros vemos como se trabaja con el propedéutico que es ese trabajo inicial que no es por supuesto para nada eliminatorio sino que simplemente un nivelatorio donde los profesores trabajan generalmente cosas que después se desarrollan durante el primer año y esta inscripción ya seguramente se va a realizar en el nuevo edificio cito en Mitre y primero de mayo generalmente el horario es de 16 a 19.30 nosotros estamos en pleno proceso para mudarnos la complejidad más grande es el sector administrativo justamente porque seguramente el teléfono no va a funcionar nosotros lo vamos a tener que hacer personalmente se van a tener que acercar a la institución y además nosotros tenemos también como dice los folletos que estamos emitiendo un Facebook que también puede consultar a la persona que se hace cargo porque reconocemos que esta va a ser una dificultad de un periodo que seguramente va a ser justamente en el periodo de inscripción porque pensamos mudarnos a partir del 20 de noviembre mudanza que implica mucho tiempo y muchas personas porque tenemos nada más que 4.000 libros el sector de secretaría también con toda la documentación es complejo y por supuesto que queremos estar ya ahí pero también citamos una cuestión legal que es que nuestros estudiantes como profesores estén asegurados por lo tanto este traspaso del edificio tiene toda una cuestión legal que nosotros justamente hoy en reunión de consejo lo vamos a resolver así que los esperamos a todos el 22 de noviembre ya se hace el acto de egresados y de fin de cursada ya en el nuevo local en el nuevo edificio del instituto número 60 27 de septiembre que hace muy poco hemos cumplido justamente la fecha de la fundación de la colonia de los 160 años así que no es poco celebrarlo y conmemorar a estos egresados que han finalizado y a los que están finalizando ya su cursada en este nuevo edificio y esperamos a toda la comunidad que nos acompañe como nos acompañó en el acto de inauguración que realmente para San Carlos y toda una gran zona esto es una forma, un servicio que estamos brindando en la educación superior que como dijo Diego difiere mucho de lo que es la educación secundaria que cada uno lo puede ir haciendo a su ritmo que no teman, acérquense, consulten esto no es empiezo y lo termino justo a los 4 años se puede cursar, hay materias que tienen correlativas en secretaría lo pueden asesorar los jefes de secciones que me acompañan en la gestión también lo pueden hacer así que un desafío es el conocimiento estamos para eso y para que toda la comunidad sancarlina y los no sancarlinos nos vengan a ver ¡Gracias!